La empresa Emo y la empresa Reingeniería está presente, siempre de la mano de Ignacio, un activista empresarial, bueno, y también participante en lo que tiene que ver con el parque industrial, la cámara empresaria, estás en todos lados. ¿Cómo fue este año 2023? ¿Cómo viene el panorama? Y gracias por estar acá. Bien, bien. El panorama, como todo, como lo estamos viendo ahí afuera, haciendo malabares. Pero bueno, es la que nos toca en este momento, ya un ejercicio que lo tenemos un poco acostumbrado en la Argentina, yo en mi corta actividad, desde que soy joven, ya he vivido varias de estas, así que imaginate. Pero siempre con lo que nos caracteriza, más que nada, acá no la barría, siempre con las ganas de hacer, de no quedarnos quietos, y bueno, después el tiempo dirá. ¿Cómo te sentís cuando ves esta sinergia de empresaria, tanta gente? Es como lo que agarra esta positividad, que ojalá el país pueda salir adelante con esta energía de los privados, bueno, en relación con las instituciones también, pero ¿cómo el privado la reinvierte, a pesar a veces de los palos de la rueda, sigue apostando y el país, yo creo, sale adelante a partir de eso? Sí, hay una realidad, es que no sabemos especular, lo único que sabemos es ir para adelante, reinvertir, generar puestos de trabajo, y con respecto a la primera pregunta que me hacía de la sinergia y todo eso, desde hace muchos años yo participo en entidad intermedia en el Centro Industrial en su momento, ahora Unión Industrial, desde hace un año haciendo comisión en el parque, y se nota, cuando convocás, das participación, se nota, se nota y bueno, se hace un ayudadero. Siempre invitar a la gente a que participe, siempre decimos en el programa que se acerque, que es importante la participación de todos. No, y sí, siempre, nosotros lo que tratamos desde que somos hace un año y poco, un tiempo más, comisión en el parque, desde un primer momento lo planteamos de ser una comisión abierta, de que participen todos los asociados, si bien, después participa el que tiene gana, pero está bueno porque los parques industriales son muy, hay mucha, mucha empresa, mucha cosa distinta, grandes, pequeños, micro, empresas grandes, y las realidades de todos son totalmente distintas, entonces cuando nos juntamos, participan, para la toma de medidas es mucho más sencillo. ¿Cómo viene Emo en una ciudad que está creciendo, que necesita estar protegida? Emo tiene muchísimos años en el servicio de ambulancias, con una asociatividad muy importante a nivel provincial. Sí, sí, Emo, este año, 33 años, bien, bien, crecimiento, ahora con una división que estamos formando para esta área, para el área industrial, si bien ya hemos trabajado muchas veces, la Mali 1, la Mali 2, en la industria, prestamos servicios en Cerro Negro, pero bueno, un poco es armar algo también para todas las empresas, para las pymes, para que todos estén protegidos, y bueno, esa es un poco la visión para de acá en el futuro de la empresa. Y reingeniería ha crecido mucho, fuiste uno de los pioneros, creo que el pionero cuando no se hablaba de Durlock en la ciudad de Olavarría, y ahora es lo normal hablar de Steel Freem, de Durlock, y de casas hechas lo más rápido posible, con costos de alguna manera ya de mano. Sí, sí, ya tenemos más de 20 años en el rubro, arrancó Alejandro con papá, allá por el año 2001 creo que fue, y sí, en ese momento vos, el Durlock era, costaba imponerlo, hoy ya es una realidad, igual falta muchísimo, uno analiza otros países y ve el metro cuadrado de placa por habitante y hay mucho todavía por crecer. Bueno, Nacho, como siempre muchas gracias, y bueno, gracias por estar siempre apoyando el programa y estar, bueno, incentivando a los empresarios a esta unión que es lo que creo nos siente a todos orgullosos, nos pone contentos ver a todos juntos. Sí, como siempre digo, la unión hace la fuerza y es un reflejo de los industriales y las pymes de Olavarría. Gracias.